Con Joana Odón, que está ya acompañada por quién, Joana. Así es, estamos con el candidato gobernador Maximiliano Pujaro, quien amablemente nos abrió la puerta de su casa, literal, porque hemos entrado a su domicilio, en donde vivió toda la vida. Es su casa, donde tiene su residencia, por eso vino a votar. En la esquina está la escuela, y al lado nos decía vive su madre. Un poco más distendida en este momento, ya que tuvimos la posibilidad de seguirte en el momento de la elección, de la emisión del voto. ¿Cómo te sentís hoy para encarar, por supuesto, este desafío ya de las generales y definitivas? Bueno, muy bien. Pidiéndole a todos los santafesinos que vayan a votar, que es un día importante, que tenemos problemas serios, problemas graves, problemas urgentes, pero que la provincia realmente puede cambiar. Tenemos una provincia productiva, una provincia que es el campo, la industria, el comercio, las universidades, la ciencia, la tecnología, y realmente podemos estar muy, pero muy bien. Pero para eso cada uno de los santafesinos y santafesinas tienen que ir a elegir. Y bueno, es muy importante que lo puedan hacer. Así que el pedido a todos es que puedan ir a votar hoy. Tienen hasta las 6 de la tarde. Sabemos que a veces en un día lindo no dan ganas, pero que bueno, que vayan a votar, que ejercen ese derecho y que podemos estar mucho mejor. ¿Cómo está, Maximiliano, tu relación con Patricia Bullrich hoy, después de todo lo que pasó de la fuerza interna que tuvieron con Carolina Rosada? Bueno, con Patricia siempre estuvimos muy, pero muy bien. De hecho, yo valoré profundamente el respaldo que tuve de Patricia desde siempre. va a venir esta noche, me va a acompañar, si Dios quiere, en nuestro búnker, en nuestro lugar de reunión. Vamos a estar las tres listas que competimos en las primarias, la de Mónica Fein, la de Carolina Rosada y la nuestra, compartiendo un espacio de, diría más, estratégico para ver la comunicación. Va a estar el intendente Pablo Hapkin ahí en Rosario. Así que bueno, tenemos mucha, pero mucha expectativa de que hoy se pueda dar un cambio en la provincia de Santa Fe y bueno, y para eso trabajamos, por eso estamos muy entusiasmados. ¿Ya te sentís gobernador? Bueno, no, hasta las seis de la tarde no. Esperamos que los santafesinos puedan ir a ejercer su voto. Yo siento mucho afecto y mucho cariño y mucha ilusión, expectativa, en que las cosas pueden estar mejor en nuestra provincia. Los santafesinos no la han pasado bien, sinceramente han estado mal. Nuestra provincia estuvo muy golpeada por el gobierno nacional, que nos abandonó, que nos dejó solos, que nos mandó fuerzas de seguridad. Pero además de todo eso, que nos saquea, saquea la provincia de Santa Fe. Santa Fe el año pasado le aportó más del doble de lo que volvió. Le aportamos el 13,6% de toda la torta de recursos que tuvo el gobierno nacional y solamente volvió el 6,2% a nuestra provincia. Tenemos rutas nacionales destrozadas que deberían ser autopistas. El complejo interportuario por donde sale el 70% de los granos de la República Argentina que está muy roto porque ese es tránsito internacional e interprovincial y no hay aportes por parte de Nación. Bueno, Nación, el gobierno nacional no nos quiere a los santafesinos, no nos quiere. Y bueno, sentimos que puede haber un cambio. Por eso apostamos a que Santa Fe pueda ser parte de este cambio y que se sume a un cambio que tiene que venir en nuestro país. Te hago esta pregunta principalmente porque fuiste de los más votados dentro de la provincia de Santa Fe. Sabemos que el pueblo de Santa Fe te acompañó y creemos que hoy por ahí, quizás si pensás lo mismo o no, la disputa está más centrada en lo que es las bancas legislativas. No, no, yo peleo hasta el último voto, hasta el último momento. Anoche vine acá a mi pueblo, visité familias, fui al pueblo de Arlado, Wilray, visité a familias pidiéndole que nos acompañen, a nuestros candidatos locales también. Para mí es muy importante que no solo que me acompañen a mí como gobernadora, Gisela Scaglia como vice, esta mujer del PRO, bueno, en este frente que hemos construido 15 partidos políticos en Santa Fe, pero hasta las 6 de la tarde no vamos a tener ningún resultado. Digo, si los santofesinos nos acompañan como nos acompañaron hace 60 días, seguramente eso sea así. Pero bueno, es importante también lo que hay hoy en las legislativas, qué se discuta en Santa Fe. Y va el gobernador Omar Perotti contra Clara García, que es la primera diputada provincial de la lista de unidos para cambiar Santa Fe, la mujer del mejor gobernador que tuvo en la provincia, la mujer de Miguel Lipsi, con lo cual creo que también está centrado mucho ahí la atención en nuestra provincia. Bueno, no quiero violar la veda, pero todos saben el afecto y el cariño y el compromiso que tengo con Clara García. Maximiliano... Chicos, tiene retorno si quisieran agregar alguna pregunta. Gracias, Joana. Sí, quería preguntarle justamente a Maximiliano, ¿cómo cree que va a incidir el hecho que se dio lamentable en las últimas horas allí en la provincia respecto de esta mujer que fue asesinada, esta mujer embarazada de 8 meses, que fue asesinada en frente de su hijo de 10 años, a la hora de tomar una decisión por parte de los votantes? Bueno, los santafesinos hace mucho tiempo que vivimos con mucho dolor lo que pasa con el narcotráfico y con la violencia. Lamentablemente estos últimos 3 años y medio aumentó la violencia a más del doble, a más del doble en la ciudad de Rosario, si comparamos 2019 con 2022 y obviamente 2023. Esa angustia, ese dolor, indudablemente genera mucha frustración y mucha bronca, pero también puede generar mucha esperanza de que hay un cambio posible, de que uno puede lograr, primero, mostrarle a las bandas narco-criminales, a los violentos, que el Estado puede más. En una etapa en la provincia de Santa Fe, la violencia bajó, 2015-2019. Yo fui ministro de Seguridad. Teníamos la mitad de la violencia que teníamos antes y que tenemos ahora. Y eso fue porque encarcelamos a todas las organizaciones criminales, a los monos, a los funes, a los caminos, a Esteban Lindor Alvarado, a cada una de ellas. Y en la cárcel no tenían teléfonos celulares. Y no mandaban a matar ni a extorsionar comerciantes. Entonces, entiendo el dolor porque también son las frustraciones nuestras, pero también está la oportunidad de que las cosas puedan cambiar, no de un día para el otro, pero que puedan cambiar en la provincia de Santa Fe. Y ese cambio puede venir y estar al alcance de la mano. Por eso pido que vayan a votar, que acompañen, que se manifiesten, que voten, y que en ese voto pongan una luz de esperanza, porque Santa Fe es una provincia inmensa. Santa Fe es una provincia productiva, es el campo, es la industria. Más allá de eso, primero me parece bien que no se hable del narcotráfico como un tabú, que lo puedas nombrar y que se nombre el narcotráfico porque es lo que sucede. Y cómo repercute en la gente que está ahí, porque a mí me tocó estar, está Nahuel Soles acá también, nos tocó recorrer, y no en todos lados sucede esto. Toda la gente con la que hablaba, muchas, por ahí en parte de Rosario, y lo que pude recorrer, decía, no, no es siempre así. Pero bueno, la verdad es que terminan diciendo, se matan entre ellos, pero a veces hiere algún civil o terminan baleando un colegio o una comisaría. ¿Eso se puede limpiar desde un gobierno? ¿Se puede limpiar desde un gobernador? Absolutamente. Más allá de que sea algo de la justicia, ¿se puede poner duro en eso? O tenés un montón de trabas que después cuando gobernás vas a decir, no, no me dejan, no se puede, por acá no puedo ir. No, mira, yo no soy llorón, yo no soy llorón. Tuvimos un gobernador que obtenemos que siempre le esquivó los problemas, que parece, había humo en Rosario, era problema de Entre Ríos. El problema de que no nos venían los subsidios, era el problema de Nación. No venían, había problema de inseguridad, era problema de la justicia federal. No venían fuerzas federales, era problema del gobierno nacional. El gobernador es el responsable, el gobernador es el responsable. Y yo no le voy a esquivar a ningún problema. Y te digo, tenemos problema en 15 barrios de Rosario de alto nivel de letalidad y de violencia. Vamos a ir a fondo ahí. Tenemos 6 barrios de la ciudad de Santa Fe con altos niveles de letalidad y violencia. Vamos a ir al hueso ahí. Tenemos problemas de letalidad y violencia y de delito en dos barrios de Rafaela. Es al hueso ahí. Ya pasó, ya lo hicimos entre el 2015 y el 2019. No puedo faltar el respeto a los santafesinos diciéndoles que estábamos bien. No estábamos bien. Pero claramente si tenés la mitad de homicidio de los que había en el 2014 y de los que hubo en el 2022 en el 2019, es porque algo era distinto o se hacía distinto. Y era con esta policía y con esta justicia. Y sin todo el acompañamiento a veces que hubiésemos querido. Por eso, digo, vamos a trabajar y le vamos a poner el pecho a cada una de las situaciones que hay en la provincia de Santa Fe. No vamos a decir bajo ningún concepto que este problema no es nuestro. La mayor responsabilidad la tiene el gobernador de la provincia de Santa Fe. Y yo me voy a hacer cargo. Muy bien. Y voy a explicar los problemas que tienen los santafesinos y cómo los vamos a resolver y cuál es el programa. Como lo hicimos durante toda esta campaña. Nosotros planteamos un programa de gobierno. En seguridad vamos a hacer esto, esto y esto. Y lo repetimos durante un año y medio para que los santafesinos lo entiendan. Y creo que el apoyo que tuvimos en las primarias tuvo que ver con eso. Que fuimos el único espacio político que con mucha claridad y con mucha intensidad planteó propuestas. Y no se metió en peleas y no hablamos mal de nadie. Y ahora el justicialismo también nos salió a atacar, el kirchnerismo. Y nosotros nos centramos en los programas de gobierno. ¿Qué es lo que entendemos que hay que hacer? ¿Nosotro compañero Navarro Suárez le quiere hacer una consulta más? ¿Cómo le va, Pujero? Pujero, buenos días. ¿Cómo se hace para pelear? Porque a ver, las bandas narcos, ya sabemos que ustedes o quien sea, lograron encarcelarlos. Ahora bien, esas bandas sin connivencia no pueden existir. ¿Cómo se hace para pelear o depurar todo lo que haya que depurar realmente para que se acabe el narcotráfico? Miren, hay que ir a fondo. Y eso es una definición política que trae costos personales. Yo la pasé muy mal cuando fui ministro de Seguridad. Muy mal. No tuve vida prácticamente. Yo no salía a tomar un café, no salía a comer, no tenía actividad social, no tenía actividad pública. Ahora los narcos estaban presos. De hecho, de cuento, de cuento. Yo estoy en Buenos Aires y tengo un patrullero 24 horas por día en la puerta de mi casa por amenazas de Rosario. Bueno, por eso, por eso. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que se puede, se puede, no es imposible, pero hay que tener decisión y hay que aguantársela. Las decisiones. Y si uno te, si los santafesinos te ponen en un cargo importante, tenés que tomar las decisiones. No podés andar teniéndole miedo, no podés pactar con las organizaciones criminales, no le podés aflojar. Yo digo a los presos que cometían delitos, los ponían en pabellones de alto perfil. Y ahí se te terminaba, porque no ibas a tener celular, porque tenía otro tipo de requisa, porque en ese lugar, ni con tus familiares tenías contacto físico, con tus abogados tampoco, porque estaban monitoreados 24 horas. Por eso el delito bajo. No fue magia, ni fue algo que pensamos nosotros. Digo, fue algo que vimos que funcionaban en otros lugares del mundo. Y lo hicimos, y se pudo. Quiero ser claro, Nahuel, no estábamos bien. No estábamos bien, porque Rosario tuvo 140 y pico homicidios el último año que yo estuve. Pero el año pasado tuvimos 292, y el año antes que yo entré al Ministerio de Seguridad tuvimos 272. Entonces, algo hacíamos que haya una tendencia a la baja. Robos bajaron por 3, hurtos habían bajado por 4. Bueno, ese es el camino. Determinación en la lucha contra las organizaciones narco-criminales. Entonces, quiero decir algo, no son más potentes que el Estado. No son más potentes que el Estado. Bien. Bueno, entonces, es decisión. Bien. Maximiliano, muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto también... No, gracias a ustedes. ...que tengamos un buen día allí en Santa Fe. Vamos a seguir trabajando.